¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿he hecho algo? Tranquila Es que... Eh, eh, ¿Didi? Necesitame... ¿Necesitas ayuda o algo? No Si me necesitas, ¿me llamas? No ¿Ahora es la respuesta? Si me necesitas... ¿Pasas? ¿Pasas? Pate Cierre Cierre Apó Cierre No No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.